Que onda muchachos, les voy a traer otro videito aquí de Modern Combat 5, algo interesante, 3 jugadores me quieren volver a difamar, ya saben lo típico muchachos, les arde, así me gusta que les arda, que como juego en mi puntería según perfecta noche, yo fallo tiros obviamente, no sé, pero a veces si estoy bien manco, me han dado unos violines ricolinos, y hay unos días que si, la verdad, soy casi perfecto en los tiros, La verdad, aquí me acaban de enviar un mensaje a estos chavos, veo que Pose está aquí publicando en el servidor de Hydra, que soy hack, ya saben, como a él lo cacharon, así todo el pasito Poseidron, entonces quiere difamar a otras personas, Pose ya estás hackeado chavos, ya estás marcado, usaste hack, dudaste de tus habilidades, wey, y me mandas mensaje, no, que, que, que me dijiste, no, que ya no lo voy a volver a hacer, fue un error que tuve, wey, aunque desde aquí, Usaste hack, en ese momento, ese de, dudaste de tus habilidades, así que no me vengan con tus mamadas, eh, ya, caíste, wey, ya no se sabe si usas o no hack, obviamente, he visto que ya no usas hack, porque realmente es tan fácil de bajar con el sniper, antes a veces, si, si fallaba el primer tiro, me matabas, entonces, eh, no mames, entonces, no trates de difamar a otras personas, que, para ese hack, realmente, igual es un halago, que me confunda con un tipo hack, muchachos, imagínense que me confunda con un hack, Ya realmente es un gran halago, pero igual me da muchísima risa, wey, porque no sabe ni siquiera como diferenciar un hack a un jugador legal, eh, igual vi el video de Supra, pues si, ese men, eh, se ve clarito, ese si se le va la mira brutalmente, entonces, ya, que más se le puede hacer, no, pero ya es cosa de él, yo sé que solo él usa contra los hackers, entonces, ya, ahí no sé qué pedo, es otro tema, y no me interesa, eh, aquí, pues se manda el video, que no sé qué, se ve claramente como, Deja de poner pretexto, ¿qué? Ah, vamos a pendejar, ya saben, ya saben, muchachos, y te digo a unos camunos bros, aquí me mandan un mensaje, que dice, oye, me espero que no sea verdad, obviamente, tranquilo, relájate, yo tranquilo, yo, yo tranquilo, y tú estresado, eh, quiero quedar rever, ¿no? Bueno, bueno, aquí vamos a mostrar lo que es el, aquí no, ahí está, aquí, el video de este Mitch, que me quiere tratar de difamar, ya saben, lo tope en global, hice una partida, la verdad, no tiene gran puntería, no es gran cosa, eh, los primeros dos lugares que, que quedaron en el, en esta, en esta partida, que después voy a subir completa, eh, tenía hack, parecía que tenía hack, tenía una cadencia impresionante, un daño impresionante que hacían con la petardo, la verdad, y con el, creo que era soldado, no me acuerdo muy bien, eh, obviamente, había como dos o tres hacks en la partida, lo noté, no gané, no hay problema, pero hice unas bajas, o sea, no, a mí no me afecta, solo quería jugar un rato, ¿no? Vamos a ver el video que me está difamando, hasta en cámara lenta HD, con todo, tira las dos pelotas que no tiene Mitch, la verdad, no sé ni quién es, pero bueno, y acá entro yo, disparando full, ¡fum! ¿Dónde va, chiquita? ¡Para adentro! ¡Dónde mía, está guapo ese cabrón, tú! Ahora, vamos a ver mi video, él dice que yo le disparé al drone, eh, igual pose, mira, acá viene Dario a ladrar, ya saben cómo es Dario, nada más ven, quieren algo, ya empiezan a compartirlo, la verdad, qué vergüenza, eres un jugador, o Dario, y no saben ni analizar un juego, o sea, y yo apenas de como nueve meses, y yo sé más de hackers, de cómo diferenciar qué es un hacker, que tú eres solo, la verdad, qué pena, Dario, y pose, pues pose, ya saben qué pedo, él usaba hack, entonces ya me quiere difamar, ese me da igual. Vamos a ver ahora mi video propio de mi propia cámara, esta es la partida completa, obviamente no se las voy a mostrar todas, porque la verdad, pues, qué pereza, Eh, por aquí debe estar esta parte, si no me acuerdo, yo estaba en la parte de calle, eh, aquí no, por la parte de calle, un poquito más adelante, si no mal me equivoco, aquí, vean ese violín que me dieron, vean esa puntería de jefe maestro, muchachos, jajaja, realmente, creo que, creo que es por aquí, creo, no, 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 es por aquí, acá me matan, Ok, es aquí, si no me equivoco, ok, ahí está, esta es la parte, wow, qué, no, qué cosa me descubrieron, qué hack tengo, muchachos, impresionante, la verdad, ya no voy a saber qué hacer, me voy a retirar de modo de compra, cinco, adiós, bye, no, se da mal, vamos a ver otra vez, eh, aquí tira el drone, se ve clarito, un poquito más para atrás, aquí, es que como ponga las estadísticas no se ve muy bien, acá, ok, ya tiene el drone, veo corriendo felizmente, uy, miren, qué puntería le di al drone, eh, impresionante, muchachos, la verdad, que, la verdad, vamos a mostrar los que quedaron en primer, en los dos primeros lugares, creo que, acá está, por acá, ese soy yo, obviamente, el más guapo ahí, ya saben, aquí, ese es el primero, si no me equivoco, este mes, esos dos, tenía hack de daño y de cadencia, creo que te trae igual, la verdad, no me acuerdo, entonces, eh, no sé si son hack, la verdad, pero, si escuchaba sus, lo que es la cadencia, una cadencia mejor que la de soldado, con la petardo, ya que tiene petardo, ese es soldado, ¿no?, pero petardo, no me rompa, entonces, eh, cerramos el video, porque, de verdad, tengo un chinguera de videos ahí, eh, qué más le puedo decir, es un rapito, un video rapidito, creo que llevo cinco minutos, ya no, ya me pasé, entonces, después subo esa partida completa, mucho, espero que les guste este video, de hecho, hasta le voy a like, chavos, porque, para que le tenga, tenga algo, la verdad, me da mucha risa, ese de, eh, la verdad, que, cuando, nunca van a encontrar nada, muchachos, aunque me tienen mil drones en frente de mí, los voy a, les voy a hacer bajas, de 25, 30, 18, no sé, dependiendo, si son hackers, puedo quedar hasta 18, 15, 20, 12, dependiendo, dependiendo, si son cinco hackers, muchos, es casi, es, no, es casi inmortal, eso, no hago ni 15, ni 12, está muy difícil, entonces, eh, bueno, dependiendo del equipo que tengan, ¿no?, espero que les guste este video, eh, no, no se les olvide ir a ver, eh, mi, el violín que le di a, a, a ruso, que está por aquí, este, no se ve, que subo un poquito más, no se dan malos, eh, si les gustó el video, denle like, si ustedes creyeron que era hacker, y pues, se, ya me quieren mandar disculpas, no, no, manden, la verdad, eh, no se preocupen, igual, estamos en una época donde hay muchos hackers, se puede confundir cualquiera, pero, cuando vean videos, traten de analizar y vean los videos de Akira, que se ve clarito como se pega la mira, o sea, es, es instantánea la mira como se pega, no es de que, ay, se me pega la mira y la ha, lo despacito, no, cuando es hack, se pega instantáneamente, o sea, ni siquiera te da, eh, forma de reaccionar, si se dan cuenta, igual la de Z y los demás, ¿no?, entonces, eh, espero les guste este video, y nos vemos para la próxima, suscríbanse muchachos, y denle like si les gustó, y comenten por allá, vale.